¿Te has sentido ofendida porque no te han invitado a un plan al que realmente no querías ir? ¿Tienes un familiar al que adoras, pero que a la vez no soportas porque es un machista redomado? ¿Estás convencidísima de que el físico no importa, pero luego aprovechas cada reflejo de portal para mirarte cuando vas andando por la calle? Dices todo el rato que no quieres meterte en la vida de la gente, pero luego tienes un grupo de WhatsApp que se llama Cotilleos. Un grupo que abriste tú, por cierto. La mayoría de gente se esfuerza por tener un discurso sólido, sin lagunas ni fisuras, para que luego nadie te pueda decir eso de Pero tía, ¿cómo es posible que vayas vestida de verde si hace 10 años me dijiste que no te gustaba nada ese color? La vida está llena de esos momentos sí pero no, de emociones opuestas que conviven todas a la vez dentro de nosotras y que nos convierten en contradicciones con patas. Y aunque muchas de estas contradicciones nos hacen sentir mal, admitirlas es probablemente la forma más honesta de convivir con ellas. Hoy queremos hablar de este temazo y hacernos unas cuantas preguntas. ¿Contradecirte significa no ser fiel a ti misma? ¿O significa evolucionar? ¿Es acaso posible no contradecirse nunca? Y sobre todo, ¿podemos permitirnos ser contradictorias? Contemos esos temas que te han hecho callar Escuchar tranquila, nadie te va a censurar Vamos a hablar Frida Nipoll, Frida Nipoll, Frida Nipoll Bueno María, cuéntame, ¿cuál es tu mayor contradicción? A ver, yo diría que una de las más grandes que tengo es con la ropa porque soy consciente de que el mundo se está autodestruyendo, lo estamos destruyendo y yo sigo comprando ropa. Vale, estoy trabajando en ello, intento que sean cosas de segunda mano, hay unas maravillosas apps para comprar y vender tu ropa que uso muchísimo, soy adicta, entonces bueno, me siento un poco peor pero tengo que seguir... Pero mejor a la vez. Pero mejor a la vez, sí, entonces eso es algo que me hace sentirme muy contradictoria conmigo misma. ¿Y tú? Pues mira, voy a empezar por lo obvio y es que voy vestida de color naranja y es un color que odio. Y de hecho yo creo que la gente a la que le gusta el naranja y la gente que odia el naranja somos como extremistas, ¿sabes? Somos activistas del no gustarme el naranja y gustarme el naranja porque tengo una amiga con la que hablo mucho de esto. Esta es la única prenda que tengo naranja y hoy me la he puesto porque es que me parece bonita y de hecho me la he quedado. Me he comprado yo, ¿vale? Pero odio el naranja. A mí me encanta el naranja, pues es bonito. ¿Cómo se puede ver? Ya, es que es entre rojo y naranja, ¿no? Es confuso. O sea, altónica. Una de dos. Bueno, para hablar de este tema no estamos solas. Hemos invitado a una periodista maravillosa que admiramos muchísimo, Lucía Embomío, bienvenida. Muchas gracias. ¿Voy de naranja o esteja o cómo lo llamaría? El coñar claramente es naranja, el brazalete también. La verdad es que vas toda en tonos naranja. Pero el mono yo diría tonos tierra. Vale, vale. Pero me gustan. Contradicción, contradicción. A ver, Lucía, tú tienes muchas contradicciones. Todas las del mundo. De hecho, habláis de contradicciones con patas, pues esa soy yo. Hemos acertado invitándonos. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ya está. Cuéntanos, ¿cuál es tu relación con las contradicciones? ¿Te hacen sentir mal o simplemente te hacen ser más consciente de que eres una persona, de que eres humana? Pues depende del momento y depende de la contradicción. Pero sí que es verdad que esa culpa, que además tenemos como muy presente en esta cultura, que nos acompaña prácticamente en casi todo lo que hacemos, a casi todos los niveles, pero encima si estás metida en algún movimiento, pues eso, antirracismo, feminismo, etcétera, etcétera, más aún, y es a todos los niveles. Has dicho lo de la ropa, pues me pasa exactamente lo mismo y yo me digo a mí misma, bueno, yo compro a gente de la comunidad afro, que son negocios pequeñitos, que traen telas del continente africano, que estoy apoyando a la gente, pero también es de, a ver, ¿cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto necesitas? No, bueno, es que trabajas en la tele, entonces es importante. Como que te preguntas, te respondes, te justificas, pero luego te das cera a ti misma, ¿no? Entonces, y esa es solo una de ellas, la de la ropa, esa es la light. Luego hay otras. ¿Y tú crees, eres partidaria de hablar de ellas abiertamente o es algo como más introspectivo, o sea, un trabajo que tenemos que hacer con nosotras mismas, más que de cara afuera? Pues yo creo que están bien las dos cosas, ¿no? Yo soy mucho de dos líneas siempre, porque, ¿por qué no? Por un lado, para darte cuenta de que a tu alrededor hay más personas como tú que también tienen esos sentimientos de culpa y quizá de alguna manera te los quitas también, ¿no? No soy la única, más de muchas. Eso por un lado. Y por otro lado, sí que creo que es importante no quedarse únicamente en la enunciación. Ya está, lo digo y me quito todas las culpas, ¿no? Bueno, lo digo, pero aparte lo reflexiono y camino hacia otros lados, ¿no? Y es de, bueno, pues me gusta la ropa, sí, pero estoy ahora comprando a personas de la comunidad afro y personas migrantes, porque sé que lo tienen más difícil, pero también es cierto que es importante decir hasta cuándo, hasta cuánto, sobre todo, y parar. Entonces, sí, es que esa doble línea me parece fundamental también porque, en general, y creo que además nos pasa más a las mujeres, esto de vivir siempre pensando que no hacemos suficiente. ¿Cuántos tíos se hacen esa misma pregunta, no? Sí, sí. ¿Crees que tenemos la capacidad de dibujar una línea para decidir? ¿Estas contradicciones las puedo admitir y vivir con ellas? Estas, no. Bueno, pues mira, hemos hablado de la ropa, que es un moidón porque tiene que ver con todo lo medioambiental y realmente tiene impacto sobre la vida y las vidas de un montón de personas, pero luego está también el físico, ¿no? Sí. Y como feminista, pues sí, a veces pienso, jolín, pues ¿por qué me depilo, no? Pues me sigo depilando. Pero no solo eso, luego está también que yo soy reportera de televisión, entonces me veo cada vez que medito, ¿no? En mi pantalla o el ordenador, vaya que vaya, pero luego llegas a un bar a las ocho y media de la tarde y te ves tu cara así de grande y, bueno, te sacas todos los defectos del universo. Que si más granos no puedo tener, que si fíjate las marcas y luego está, vas cumpliendo añitos. Y lo que llamamos, por decirlo suave, líneas de expresión, que es mentira. Ya no son líneas de expresión, ¿no? Ya son surcos de expresión, fosos de expresión, todo con tal de no llamarlo arrugas, ¿no? Líneas de felicidad. Líneas de felicidad, cuánto he vivido, estos son recuerdos en mi cara, una vida de tec, tec. Sí, claro, pero ahora te ves y, jolín, pues te quieres ver bien. Y, por supuesto, que estás bien también con arrugas, porque además yo veo a otras mujeres y las veo maravillosas, realmente. Pero me veo a mí misma y es de, sí, 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 muy bien, pero surco de expresión, surco. Eso pasa mucho, Noel. Si yo me sé la teoría y yo lo defiendo y me encantas... Y en mis amiguis y en el resto de las personas que tengo a mi alrededor, o sea, yo veo a mi padre que tiene 84 años y cada vez que le veo es de, se puede estar más guapo y realmente le veo bellísimo, con su bien de descolgamiento y sus cosas, como persona de 84 años que tiene, ¿no? Pero en mí me cuesta un montón. Y, de hecho, lo conté un día en una entrevista que me puse ácido y alurónico aquí y que entraba al sitio así, ¿sabes? Como tutut, que no me vea el feminismo. Que siempre está mirando. Claro, el feminismo está por ahí. Tapándome de mí misma, en realidad, porque ya ves, a la gente le trae al pairo. Pero yo tenía como... Sentía que me estaba fallando. Y ahora, que ya no me lo he vuelto a poner aquí, pero que estoy, que sí, masajitos, no sé qué, siguiendo a Instagram, haciéndome masajes por la noche, ¿sabes? El yoga es el facial, que no sé si sirve para algo o no. Pero es de, me siento mejor porque no me pinchen, pero qué tontería es esa. Si en realidad, o sea, tengo la misma preocupación, etcétera, etcétera, porque el paso del tiempo se me nota en la cara. Entonces, bueno, pues me tengo que seguir trabajando. O sea, en realidad es interesante eso porque mola pensar que sí, echar la vista atrás y tampoco darte tanta autoescera, ¿no? Y decir, jo, pues hay cosas que ya no hago, me quiero mucho más, me parecen intolerables ciertas cosas y también en mi propio cuerpo. Y eso está bien para decir, para darte ánimos y pensar que puedes seguir avanzando hacia eso, ¿no? Y también si es lo que quieres, que es mi intención. Pero bueno... Estamos hablando mucho de autofustigarnos, de revisarnos a nosotras mismas y tal, pero ¿qué hacemos cuando detectamos una contradicción en otra persona? ¿Se lo decimos o queda feo? Pues yo no suelo decirlo porque el rollo pepitogrillismo no me acaba de ir demasiado, la verdad. Y si lo digo es como, yo mira, tía, yo también, o tío, tíe, yo también, no sé qué, para que no se sienta mal la persona. Porque, bueno, he aprendido con el tiempo también, hablando de racismo, al principio me pasaba que la gente se levantaba en las salas y se iba, ¿no? Porque si la gente se lo toma como algo personal y aparte tendemos a llevarlo al ámbito de lo moral, ¿no? Desde somos buenas o malas personas. Pues es que soy mala persona por decir, no sé qué, por utilizar tal expresión que está súper implantada en la sociedad que habitamos, que es racista. Exacto. Entonces, claro, yo, hay una cosa que he empezado a hacer mucho en las charlas y es meterme con mi propia madre, ¿no? O iba a decir con mi pobre madre también, porque la mujer es la misma persona que cuando yo llegaba a casa. Es verdad que yo no he, también por la generación a la que pertenezco, es cierto que se llevaba mucho el tema de tipa chunga, ¿no? Y esto era un valor. O sea, mostrarse vulnerable no era una opción. Y ya te digo, no solo era un valor, sino que era como casi hasta un piropo. Esa tía chunga, tal. Entonces, era la época del qué, qué de qué. Qué de qué de qué. Nada, nada. Era conversaciones ridículas. Qué de qué de qué. Después de hora y media decía, bueno, lo mismo me ha, ¿no? Bueno, que una caña. Claro, claro. Bueno, entonces, claro, pues yo me recuerdo que incluso desde muy pequeña no contaba cosas, pero cuando era más, más peque, a lo mejor sí que decía algo y mi madre, a lo mejor, mamá, me he pegado. ¿Por qué? Porque me ha llamado negra de mierda. Mi madre me decía, bueno, pues muy bien, ¿no? Mi madre siempre ha sido, pues, tu fuerte, tu tal, tu cual, defiéndete. Y además ser negra es fantástica. Y yo muchas veces lo pienso, ¿no? Mi madre ha negado su identidad, ¿no? Mi madre siempre ha sido, tú eres negra y eres guineana, pese a que yo tengo una madre blanca. Lo cual también me da una serie de privilegios. A muchos niveles, también por el tema del colorismo y ser más clarita que otras personas que, insisto, ¿no? A muchos niveles, pues, lo pasan peor. Pero esa misma persona también tiene racistadas. Entonces, yo utilizo mucho a mi madre en las charlas para decir, oye, que mi madre, la señora que me ha parido, hay veces que dice cosas que no molan nada. Y me quiere un montón. Y la amo. Y ella a mí. Y ella a mí. Y no es mala persona. Pero las tiene, ¿no? La última, que es que fue como... ¿Por qué quieres destrozar mi imagen? ¿Sabes? Estábamos en... Nada, estábamos grabando una cosa para un documental. Entonces, habla la madre de otro chico afro y empieza a contar, pues, el montón de cosas que le han pasado a sus hijos por cuestiones de racismo. Ya esto y lo otro. Y a ella misma por estar con un hombre negro. Y me pasó, y me pasó, y me pasó. Entonces, dice, mi madre, quiero hablar yo aquí. Muy bien. Ahora va mi madre. Le verás. Y coge y dice, mi madre, yo es que ya paso. Y digo, ¿cómo? ¿Ves? ¿Cómo? 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 Digo, ¿pero qué haces? El momento va al giro. Y tú, ¿pero cómo que pasas? Claro. Entonces, le digo, claro, tú puedes pasar. No te digo, porque a ti no te sucede todos los días. Y ella me dijo, ya, pero delante de mí dicen cosas porque piensan que está, ¿no? La camaradería que te da pensar que estáis entre iguales sin saber que yo tengo una hija y un hijo negro, ¿no? Y un marido negro. Pero fue un movidón. Entonces, esto es importante también para que la gente entienda que esas contradicciones se dan dentro de la propia familia, que las familias birraciales, esto está sucediendo, birraciales, biculturales, que eso no te libra de ser racista, de tener tintes xenófobos, que tener, bueno, ¿no? Un clásico, tener hija o mujer. No te exime de ello. No te exime de ser un machistón de la vida, etcétera, etcétera. Lo cual no significa que no te lo tengas que trabajar. O sea, tampoco te quedes súper cómodo por el hecho de decir, bueno, pues ya está. Como todo el mundo lo es, pues chimpún. Entonces no tenemos que hacer nada. Claro, pues hay que trabajarse, pero eso lo tienes, ¿no? Y conversaciones. O, por ejemplo, yo que estoy dando la chapa muchas veces fuera sobre racismo y no sé qué, y que hay veces que te dicen cosas y que dices, es que no me apetece tampoco ahora mismo ponerme a explicarte por qué esto tiene que ver en 1492 y a partir de ahí y no sé qué. Es que son a carga, porque al final te exigen que seas la delegada de la clase siempre, que estés ahí con esa función didáctica y quitarte tu trabajo. En plan, si ya me lo explicas, así yo luego no tengo que buscar ni preocuparme de informarme yo. Eso total. Y aparte es que son cosas que, el otro día no sé qué me estaban preguntando con respecto a, pero bueno, esto es racista, yo tampoco lo veo para tanto. Si es que la cosa es que lo que tú ves ahora racista o machista, muchas veces son los flecos de un sistema mucho mayor, por supuesto que lo es, pero para que tú entiendas por qué esto es racista y no simplemente, o machista, y no simplemente una frase, tienes que entender que detrás hay siglos de opresión, etcétera, etcétera. Y para que yo te explique esto, pues obviamente no te lo puedo contar en un minuto y medio. Esto es soltarte una chapa a nivel Dios, que vamos a estar aquí un buen rato y a lo mejor a ti no te apetece, pero es que a mí tampoco, porque yo he salido de buen rollo en mi casa y no me apetece, ¿no? Entonces, es que tengo tres millones de contradicciones, ¿no? Estoy pensando con el tema de la vulnerabilidad. Me pasa mucho porque yo aprendo mucho en redes de las personas más jóvenes y yo creo que esto es lo que ha traído también las redes sociales, que antes solíamos mirar como referentes, aunque luego pensáramos que son carcas, ¿no? A otros niveles, pero yo miraba como referentes a personas mayores que yo. Yo ahora miro como referentes mucho a personas más jóvenes, en todo lo que tiene que ver con la identidad de género, con todo en general, ¿no? Y una de las cosas que miro es lo de la vulnerabilidad, por lo que decía, ¿no? Yo vengo de la época de tú tienes que ser una tipadura, tú no muestras sentimientos, tú no te muestras cuando estás triste y no porque no quieras mostrarle al mundo que a ti también te va mal, sino porque entiendes que dar pena, y lo entrecomillo, porque no es una cuestión de dar pena, está mal, está mal. Dejas de ser la tipa chunga que mola, ¿no? Y me pasa, por ejemplo, que tengo una enfermedad autoinmune no diagnosticada y hay veces que subo la mano hinchada y luego la quito porque digo, ¡ay! Pero por otro lado, digo, es importante que la gente vea que la misma persona que viaja por curro, que parece que le va bien, pues también tiene días chungos, ¿no? Hoy me he levantado, por ejemplo, que tenía el labio en este lado súper hinchado, ya me ha bajado un poquito y me había planteado llamar, ¿no? Sí. Llamaros para decir, oye, es que me he levantado con la cara deformada, pero luego he dicho, ahora ya me ha vuelto, ¿no? Bueno, no del todo, todavía lo tengo un poco hinchadito, pero luego he dicho, bueno, y si la tengo hinchada, ¿qué? Claro. Es que esta soy yo también, ¿no? Hablando de las contradicciones, ¿qué heavy sería levantarme con la cara hinchada y no venir para acá cuando voy a hablar de contradicciones? Pues bueno, pues aquí estoy con la cara hinchada ya un poquito menos, pero bueno, y así hablamos también de todos los vértices que tenemos como personas. Leñe. Sí. Sí que nos has contado ya muchas cosas. Hemos hablado de contradicciones como más ligeras, otras mucho más profundas y ya has hablado de este tema, pero a mí me gustaría que profundizaras un poco más si tienes el día y si te apetece. Si en todo el activismo antirracista contradicciones con las que te encuentras, quizás no las más habituales tampoco, pero con contradicciones que te hayas encontrado. Claro, es que a medida que tú vas profundizando, más fea te ves por dentro, ¿no? Porque también dices, madre mía, lo que he hecho o madre mía, lo que he tolerado o madre mía, lo que he pensado, porque esa es otra. Porque es que yo sigo pensando muchas cosas, pero no solo que tienen que ver con raza o racismo, sino como mujer, pues que tienen que ver con la gordofobia también. Y esto, mira, otra contradicción, yo tuve una COVID bastante heavy y perdí mucho peso. Y yo recuerdo estar en la cama abrazándome, ¿no? porque estaba, yo lo pasé sola y tal y cada vez me notaban más las costillas y era como, bueno, estoy mala, pero mira que bien, ¿sabes? Hola, estoy enferma. En este momento estoy teniendo una COVID de la leche y como además yo me veo en la tele y es de, pues me veo mejor, más flaca, que luego, una vez más, yo veo a personas con diferentes corporalidades y me parece fetal, pero para mí misma pues me cuesta muchísimo más. Entonces, bueno, pues hay ahí esta cosa de trabajarse y de... y de atreverte aunque sea a reconocer lo que piensas porque ya no es solo verbalizarlo sino reconocer lo que piensas porque volvemos a lo de la moral porque entonces ya no eres bonita por dentro. Ya tienes una serie de prejuicios que tienes que trabajar. A mí me da, insisto, mucha paz el entender que tampoco es solo una cuestión personal sino que tiene que ver con un sistema como me ha construido. Me ha construido gordófoba, me ha construido capacitista, me ha construido endorracista, que tengo machismo interiorizado, etc, etc. Pero hay una anécdota a ese respecto y que tiene que ver con raza, racismo, pero también con la posición que ocupa el lugar en el que yo he nacido. Yo he nacido en Europa y eso me da una serie de privilegios de la leche. Habrá gente que llega a privilegios, no derechos ganados porque sí que es verdad que bueno, al final... Pero, claro, a la hora de viajar al sur global esto también hay que mirárselo un montón. Porque sí, tú puedes tener el mismo color de piel que las personas que están allí pero vienes de donde vienes y tienes el pasaporte que tienes. Y eso, a ver, si no vas con el pasaporte así por la calle a lo mejor no saben que tú vienes de fuera y esto me ha pasado en algunos sitios que piensan que soy del propio lugar pero hay veces que se sabe por cómo vistes, porque vas de... No, yo no soy turista, soy viajera. Bueno, eso es mentira. Eso da para otro podcast. Eso da un tema para otro podcast. Lo odio profundamente. No soy viajera porque me entero con la gente. Escucha, tienes pasta para viajar y la gente del sitio en el que estás, no. Y no solo eso, tú tienes un pasaporte que te permite viajar por 350.000 países y esa gente pide el visado para venir al tuyo y no le van a dejar venir. Entonces, déjate de rollos y demás. Hemos hablado, a ver, repaso, de feminismo, de antirracismo, de familia, de tu pobre madre. O sea, ya hemos cubierto como grandes campos en los que todas tenemos mil millones de contradicciones. ¿Hay algún otro aspecto de tu vida en el que tengas el trabajo que no hemos mencionado? Pero ahí hay. Ahí hay. Sí, es verdad. La práctica profesional, yo recuerdo que, claro, hay una cosa que decía una compi afro que era que Andreisa se llama, afrocolombiana. Tuvimos un encuentro de periodistas afro de diferentes partes del mundo y ella decía cuando yo entro en una redacción me hago la muerta porque bastante es que me hayan dejado entrar. Entonces, es como que sientes que tienes que secundar la narrativa preexistente porque te han hecho un favor. No es que tú te lo hayas ganado y encima hayas tenido que aportar más que el resto para entrar en el mismo sitio que es lo que suele pasar. No, es que encima tú dices, bueno, pues ya está, me dejan, no voy a ponerme ahora a cuestionar los discursos preexistentes porque si no me van a decir adiós, porque entonces dejas de ser el anuncio de Benetton que es para lo que te han metido. Te sientes una cuota. Exacto. O sea, eres cuerpo pero no eres discurso. No vaya a ser. Entonces, yo sí que siento que cuando yo entré en la televisión al principio secundaba esos discursos y era como dos vidas aparte. Por un lado, pues sí que no hablaba tanto de medios pero sí que tenía muy clara la existencia del racismo, bla, bla, bla. Leía un montón de cosas, debatíamos un montón de cosas y luego por otro lado pues yo en los medios de comunicación hacía porno miseria porque además en los 2000 se llevaba mucho esto, ¿no? Cuentas qué es pero no cuentas por qué es. Te vas a poblados chabolistas a venga, pues mira, tal folclore y tal pero no estás hablando de qué es lo que provoca que haya gente que está viviendo allí. Lo estructural. Claro, entonces estás contribuyendo a hacer más grandes los prejuicios. Horrible. Pero luego igual te vas al sur global y aquí pides 3.490.000 permisos para que una persona menor de edad aparezca en un reportaje y ahí es de aunque no tengan nada sonríen, mira, mira, mira que bien bailan, tal, y esa serie de cosas, ¿no? Entonces hay un momento en el que yo digo hasta aquí y hago pues objeción de conciencia también, ¿no? En el trabajo si yo sé que un país pues no sé, por ese estoy pensando, vulnera ciertos derechos humanos pues no voy a ir a grabar allí. O bueno, o sí que estoy intentando que dentro de la práctica profesional si en el sitio en el que estoy no puedo hablar de según qué temas porque a lo mejor no tiene nada que ver con la temática que yo abordo, ¿no? Pues que al menos fuera trato de compensar eso, ¿no? Pues yo entrevistaba más de 200 mujeres negras, por ejemplo, porque los medios generalistas no las veo. ¿Qué pasa? Que eso lo hago en mi tiempo libre, eso son trabajaciones. ¿Cuándo descansas también? Y ahora, o una nueva contradicción, los cuidados, tal cual, sí, pero claro, si yo aspiro a un periodismo donde puedan aparecer mujeres negras, no solo, bueno, mujeres negras, hombres negros, personas no binarias, negras, que no sea solo hablando de raza racismo o inmigración. Hablando de lo que haces o el tema que te trate en ese momento. Eso es. Centrarte únicamente en eso, pues al final lo tienes que hacer fuera. Me encanta este giro. Sí, y lo que contabas, por ejemplo, de joyo hecho, pues eso, por no miseria, o cosas de las que no me siento una orgullosa de contribuir a tal, pero claro, también tendrá que ver con un cambio de posición de ti misma en el medio, o sea, de que tú te sientas más segura, que igual, no sé, porque igual si empiezas con 20 años en una redacción, es que, ¿qué vas a decir? que eres como la última ahí que pinta nada y en cambio vas adquiriendo profesionalidad, seguridad, más conocimiento, tú misma lo dices y eso es lo que te permite también, oye, pues ahora ya me planto, hago objeción y que pase lo que tenga que pasar. Y años, has cumplido años, o sea, y tú vas conociendo la profesión y dices, si es que se puede contar y no tienes por qué contar desde ahí. O sea, o si lo que quieres es que yo vaya para allá, que yo prefiero no ir, pero si lo que quieres es que yo vaya para allá, te voy a cambiar el titular, no va a ser vete para allá y cuéntame que te enseñen la casa, tal, no, vamos a buscar un titular, vamos a hablar de que en tal sitio no se están cumpliendo los derechos básicos, no voy a entrevistar, o voy a entrevistar también, pero no solo a la de la ONG de turno, sino también a las personas de allí que no son solo cuerpos, sino que también son voz, tienen opinión, tienen sabiduría, tienen conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un crecimiento profesional, es cumplir más años y es también reconocer esas contradicciones y saber que las tienes, ¿no? y ganar discurso, que eso es lo que, Jolín, con todas las consecuencias que eso tiene también, como decía, en términos de autocuidados y de no descansar, pues nunca. Claro, y luego que si los surcos expresión, ¿sabes? Y tú hablabas de admitir estas contradicciones, pero hay mucha gente que no admite sus propias contradicciones, tenemos a todos estos de, pues yo como voy a ser machista si tengo una hermana, ah, bueno, pues claro, entonces ya no, es imposible. ¿Cómo podemos avanzar en la vida si no admitimos nuestros propios sesgos, contradicciones? Yo me di cuenta de que funcionaba mucho meterme con mi madre, pero también por una mujer, también conmigo misma, ¿no? Desde el punto de partida es, oye, que a mí también me pasa, que nadie es un ser de luz, que nadie es un unicornio, que es que esto es lo normal, ¿no? Yo suelo utilizar como la metáfora de que nacemos como bolitas de barro y luego nos van esculpiendo o tallando los diferentes modelos, los diferentes sistemas de opresión y que precisamente por eso ahí te descargo, si quieres, de culpa en cuanto a construcción, pero no te descargo si no lo reconoces, ¿no? Entendiendo todo esto, pero cuesta un montón y a mí misma, ¿no? Alguna vez que me ha feado alguna amiga algo y es de, tengo dos opciones, decir, pues anda que tú... Pero es que esa sirve para todo. Pues anda que tú... Pero desde, desde, joder, dejas todo por mitad de la casa, Lucía, y es de, pues tú el otro día dejaste un vaso ahí. A ver. Es muy humano. Sí. Es muy humano, pero yo también lo hago. Sí. O esto, ¿no? O afear las cosas, pues, o no afearlas, sino explicar las cosas de, oye, mira, a mí también me pasa esto. Lo que pasa es que una vez más, pues para eso tienes que tener cierta paciencia y quizá las redes sociales no son la vía para tener ciertas discusiones, ¿no? Discusiones o conversaciones, si quieres. Y luego también he aprendido, o sea, porque hay veces que cuando me lo dicen, dependiendo de quién seas, si es súper amigui, es de, pues anda que tú, o familia, por supuesto. Pero también estoy aprendiendo a pedir perdón, ¿no? Y a decir, y no justificarme, y no justificarme, ¿no? Porque es de, oye, esto que has dicho es no sé qué. Aquí mismo, ¿no? Con lo que estaba, con lo que estoy hablando hoy, pues lo que has dicho es tal, pues perdón, perdón porque estoy aprendiendo todavía, perdón, porque a mí me pasa muchas veces con el racismo y cuando empieza, no, es que tal y cual y pascual, vale, pero la has cagado, o sea, la has cagado y lo normal es cagarlo porque el sistema, los sistemas, bla, bla, pues perdón. Pero cuesta muchísimo pedir perdón. Perdón porque sé que soy todas esas mierdas y estoy intentando desmierdizarme, ¿no? Qué bonita palabra, ¿eh? Claro, pero me cuesta porque aparte, o sea, pues tengo 42 años, estoy aprendiendo mucho de la gente más joven, pero me sorprendo a mí misma diciendo, jolín, pues fíjate lo que he pensado, ¿no? Y no había pensado en esta perspectiva y qué interesante es esta perspectiva y cuánta verdad hay detrás de ella, pero pues no, es que no lo había pensado. Vale, pues ya para ir acabando, vamos a pedirte un consejo, ya que te tenemos aquí. Adelante. Un consejo para navegar nuestras propias contradicciones. Pues navegar nuestras propias contradicciones. No, es verdad, o sea, asumir que las tenemos, reconocerlas, tampoco te digo que te sientas súper cómoda con ellas y que digas, bueno, pues ya está, reconozco mis contradicciones y ya puedo vivir. Si no, bueno, pues trabajarte, entender que eso que te queda mucho camino por hacer, pero que has recorrido un buen trecho, escuchar, leer, es que esto es súper importante, lo escuchar y leer, ¿no? O sea, porque muchas veces no lo hacemos. Leer cosas que te vayan a hacer sentir incómoda, tener conversaciones con personas que te vayan a hacer sentir incómoda, relacionarte con gente que no está en tu ámbito. No te digo que pares por la calle a personas de, oye, cuéntame. Qué miedo. Claro, qué miedo y que aparte qué injusto, ¿no? También para la otra persona que va tranquilamente. Pero sí que tienes que estar dispuesta a estar incómoda, sin que eso signifique que cargues sobre tu espaldita la carga y la culpa de no sé cuántos siglos de sistemas de opresión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, que las navegues y que aprendamos a pedir perdón. Un perdón sin peros, un perdón sincero, ¿no? Y un perdón como punto de partida, no como punto final. Vamos a ver qué nos cuenta Silvia, que viene aquí a darnos un dato o varios datos. No lo sabemos. Ahora lo descubriremos. El dato de Silvia. Bueno, pues habéis hablado de tantas contradicciones que yo ya vengo aquí, sin ninguna posibilidad de entrar en contradicciones, pero se me ha ocurrido una cosa que no es que sea una contradicción en sí misma, pero creo que tiene bastante que ver, que son los famosos placeres culpables. Y todo el mundo tiene placeres culpables. Sí. Bueno, para quien no lo sepa, los guilty pleasures o placeres culpables son actividades o cosas que nos gustan, que de cara a la sociedad en general no están en los estándares mundiales de lo que sería el buen gusto. Se consideran como menores, ¿no? Que no es verdad. No son suficientemente cultos o no pegan con tu imagen o bueno. No es guay. Es que menos mal que esto se está de costa ya también un poco. Exactamente. No, y aparte, no tenemos que sentir culpables por nada. Efectivamente. Si es algo que a ti te gusta, no tiene que ser un placer. A ver si no le estás haciendo daño a nadie. Sin traspasar los límites de derechos humanos. Efectivamente. Esas tante de estar un poquito bueno. Me puse yo a mirar a ver qué placeres culpables hablaba Internet sobre qué eran los más típicos o más, aparte de los típicos, de la cultura pop, series, películas y tal, que ya sabemos todas cuáles son. Y entonces descubrí lo que Internet dice que son los placeres culpables de las mujeres. Qué nervios. Vaya. A ver. Que como os podéis imaginar, aparte, y luego eso, placeres culpables son sobre todo asociados a las mujeres, porque todo lo que es femenino es la culpabilidad. Desde Adán y Eva ya son culpables. Entonces, según Internet, los guilty pleasures de las mujeres son, entre otros, planear en secreto nuestra boda, pensar los nombres de nuestros hijos, ya dando por hecho que vamos a tener hijos, oye, que nos vamos a casar. Y además, y porque además tiene que ser como una cosa... En secreto. En secreto. Esto es en secreto. Porque si se lo dices a la otra persona con la que compartas tu vida, ¿sabes? Efectivamente. Y luego, otro tremendo, vamos, es pruebas de ropa vieja que ya no nos quepa, ¿cómo se la pudiéramos usar? ¿Quién ha escrito esto? Internet. Vamos a dejarle... A ver, el mundo de Internet... Lo ha escrito Internet. Ya sabes que es muy abierto y hay muchos señores sueltos ahí... Madre mía. ...escribiendo cosas que... En fin. Y además, ¿cómo te pruebas la ropa que no te cabe? Pues te... Ya lo sé, porque no venían indicaciones. No ponían aquí. Primero tal, no sé qué. Placer culpable debería ser escribir esto. ¿No? ¿Sabes? O sea, después de esto tendrías que sentirte culpable. Culpable. Solo culpable. Pensar esto. Vaya. Y es que además, lo mejor de los placeres culpables que son esas cosas que te dejan el cerebro a cero y que entonces ya lo puedes resetear para que luego vuelva a funcionar correctamente. Ya me he probado mis calentadores de los 90. Y mi falda de trapecio. Están volviendo, ¿eh? Y mi camiseta de Bones o el Power Peralta o... Pero una cosa, y esto sí que es un dato importante que además hay que tenerlo en cuenta y deberíamos ponerlo todas a partir de hoy en marcha. Se recomiendan entre 20 y 30 minutos al día del placer culpable para mejorar nuestra salud mental. Ay, qué bien. Bueno. Me voy a imaginar esa oda con la tarta. No, pero de los buenos, pero de los buenos. Tú sí. Vale, vale. Los hombres de tus hijos. Los tuyos. Yo me quedo casar ni cuando tenía cinco hijos. O años, yo creo. Yo tampoco. Yo, por ejemplo, mis placeres culpables, que para mí no son placeres culpables. Son cosas que me gusta hacer, pero que, pues eso, que no... Eh, no pegan mucho. Yo escuchar a Ariana Grande. Vale. Y, por ejemplo, con mi hermana, veo compañeros o documentales de crímenes. Pero compañeros, la serie de compañeros es muy fuerte. A ver. Lo de los documentales de crímenes, a ver si te crees que están poniendo tantos porque sí. Claro. Es que ella no es un placer culpable, eso ya es una pandemia. Que es una pandemia. Es una maravilla. ¿Y cuáles son? Y Kimi y Valle tampoco es un placer culpable. Bueno, a ver. Es un placer de... Es un placer de... Igual se ha quedado un poco vieja. Igual. Contadme cuáles son vuestros placeres no culpables. A ver, yo así sin pensarlo mucho, voy a decir algo que cualquiera que me conozca sabe que... Es que no me pega absolutamente nada, ¿vale? Pero me gusta John Wick. O sea, las películas de John Wick... Ah, no, él físicamente. Bueno, a ver, es que te voy a decir ¿por qué te gusta John Wick? Qué horrible. Es Keanu Reeves, ¿no? Son unas películas que hace Keanu Reeves. Es que claro, pero eso también me gusta a mí. Pero es una película que solo es Keanu Reeves pegando leches a todo el mundo. Pelí de acción o muerte. De superacción, además, a él le dan unas leches también increíbles. Él pega muchísimo, pero es que en esos momentos estoy tan tranquila y tan relajada. Porque tú eres un poco John Wick. Sí, no hay más que ver la verdad. Eso es verdad. De pensamiento. Claro, exactamente. De pensamiento. Pero sí, yo soy más como de ver películas en filming, que luego me hagan sentir más. Pero de repente me pongo John Wick y me he visto las cuatro y digo... Pero porque necesitas dejar eso en el cerebro pero es importantísimo. Sí, sí. Y tú, María, a ver, cuéntame. A ver, yo ahora en Benal no hemos tenido jornada intensiva, lo que significa que comía en casa y me ponía a ver la novela de Después de comer de La Uno y estoy enganchadísima. Como una auténtica señora. Mi madre. Es que lo mejor es que se lo cuenta la gente y todo me dice ah, sí, la que ve mi madre, ah, la que ve mi abuela y yo, joder, mis mejores amigas ahora mismo necesito comentar las tramas con ellas, por favor. O si no puedes comentarlas con la madre de tu amiga, que seguro que sí. Sí, no, con mi madre porque además mi madre me cuenta los capítulos que ya no puedo ver pues aunque los puedo ver retroactivamente saltándome las partes aburridas además porque está en internet pero ella me cuenta pero ella me cuenta las tramas que yo no sé y no sé qué entonces ella completa mi información. En realidad me está poniendo más conmigo. Es bonito. Es bonito. Lucía, a ver, cuéntame cuáles son tus guilty pleasures. Pues un poco el tema de true crime pero los fake crime, ¿no? Los de las películas de Antena 3 a las 3 y media. Uy, a mí me encanta que son más alemanas que sale Tori Spelling que sigue igual 35 años después y estas me gustan y voy a decir otro que este no está tan bien pero es con el grupo de amiguis muy cercano, muy cercano te has enterado de qué tal está con cuál. Ah, bueno, eso cotilleo. Increíble. Tú tienes un grupo de WhatsApp. Pero no cotilleo así súper porque en general me da bastante igual todo, pero el te has enterado de qué tal está con cuál que eso es como felicidad. Salseo, salseo. Sí, salseo es la vida. Cuanto más lejanos a mí más me gustan con mis amigas cuando es como ¿te acuerdas de esta que iba a clase con nosotras en tercero? Y tienes que hacer un poco de memoria y dices pues creo que lo ha dejado con su nombre. Es como no sé quién es su nombre pero vamos a buscarlo. Pero salseo yo creo que es como una contradicción importante porque de hecho ha ido cambiando el nombre Marujeo primero que no mola, cotilleo y ahora le llamamos salseo como si fuera menos feo. Tiene que ser Marujeo respetuoso. Marujeo respetuoso me gusta. Así no, si no pasa eso. La información es poder. Esto al final es un periodista. Mira la periodista. Enterarte un poquito luego no lo usas en contra de nadie ya está. No, no. Sin juzgar. Bueno, pues ya nos hemos confesado por toda sala. Yo me siento mucho mejor ahora me voy tranquila. Yo he soltado aquí lo más grande, vaya. Pues mira, aprovechamos esto y le damos las gracias a Lucía por haber venido. Nos encanta tenerte aquí. Gracias por ser tan sincera con todas tus contradicciones y por darnos consejos tan buenos en el fondo. Sí, de hecho sí. Consejos vendo y para mí no tengo... No, voy a intentar aplicármelos yo también. Es otra contradicción. Por supuesto. Mira, es verdad. Pero no, no, sí, caminemos. Exacto. Hola, somos las Elenas y nuestro trabajo es básicamente leer vuestros comentarios en Frida. Así que vamos a proceder a leer las contradicciones que la gente deja en nuestro muro. Te voy a leer el primer comentario del día, Elena. Nos dice una chica te dicen que no hace falta que cambies nada, que estás perfecta así como estás, pero luego en todas partes te quieren vender absolutamente todo. ¡Qué capos son! Dijo nunca nadie. Por Dios, ¿se creen que la gente es estúpida? Vamos a hablar de las contradicciones de esto de te quieren vender de todo. Sí, y a veces lo compramos, obviamente. Sí, bueno, quiero decir, si necesito vestirme necesito ropa. Sí, y que tampoco te hace menos feminista no estar depilada ni menos femenina tener pelos ni nada de esto. Pues todas tenemos ahí nuestra contradicción. A mí me encanta maquillarme y ya está, a fin la historia. Y eso no te hace muchísimo menos. Y me trago los anuncios y los asintuenses pero vamos, me las trago enteritas. Pero no te hace menos feminista depilarte y no depilarte, maquillarte, no maquillarte como comentaba Lucía, pues al final vivimos en una sociedad y tienes que hacer un poco también lo que te apetezca sobre todo porque quizás no tenemos tanto tiempo para pensar. Claro, es que el día tiene 24 horas no puedo pasar 23 salvando el mundo porque me da. Realmente es imposible. Me da, claro, me da. Hay que también tener cosas banales en la vida y dejarse llevar. Sí, y que a veces también te tienes que preocupar por si el eyeliner te ha quedado recto o no. O por quitarme el pelo de la barbilla que tengo desde hace tres días, ¿sabes? Que me está molestando. Si es que estar está. Está. ¿Tú te puedes sentir empoderada con él o sin él? Si te lo quieres quitar. Me siento más empoderada sin él a veces, sí. Te confieso, te confieso. También me pasa. Y por favor, vamos a permitirnos tener contradicciones. Ser incongruentes. Sí, y no tener que estar explicándolo todo el día. Es que no me importa. ¿Me depilo? Sí. ¿Me maquillo? Sí. ¿Viajo? Sí. Y sigo teniendo tonterías. Y soy turista. Soy turista. Soy turista. Confieso. Pues eso, seamos incongruentes, incoherentes en nuestra vida que no pasa nada y nos vemos la próxima vez. Chao. Adiós. Chao.